Decía, señor presidente, que el pasado 31 de julio, a las 6 y 45 de la mañana, en el barrio Patio Bonito, la señora Aura Virginia González Malagón fue asesinada por su pareja, esta mujer de 38 años, además de que fue atacada con arma blanca y perdió su vida, también fue lesionada y agredida a su hija de tan solo 20 años. Dejó a tres hijos, su hija mayor de 20 años que, en defensa de su madre, recibió también heridas con arma blanca. Sus otros dos hijos, uno de 17 y uno de 13 años. Señor presidente, hoy es primero de septiembre, ha pasado un mes. La Sijín tuvo conocimiento del caso, hizo el levantamiento del cadáver. Al día de hoy, el asesino está tranquilamente andando por el barrio Patio Bonito. No han emitido orden de captura, pero lo más grave aún es que no hay una medida de protección para Lady Joana Gómez González, a pesar de que contra ella también hubo un intento de homicidio. Y yo quiero, señor presidente, de manera muy respetuosa pero enérgica, llamar la atención también de la Secretaría Distrital de la Mujer. Es inconcebible e injustificable que pasado un mes a esta familia no le hayan brindado atención jurídica, atención psicosocial. Nadie se ha pronunciado, señor presidente. Y por eso yo llamo la atención de la Fiscalía General de la Nación, de la Policía Nacional, de la Secretaría Distrital de la Mujer y de todas las entidades del distrito porque es inaudito que maten a una mujer en el Distrito Capital, una más, que se suma a las 59 mujeres que este año han sido asesinadas en el Distrito Capital y nada pasa. Y sí veo con gran preocupación que cuando se trata de hacer rendición de cuentas, la Secretaría Distrital de la Mujer muestra cifras que no sé de dónde la saca, pero es que en estos casos es donde debería intervenir. Y yo le pido, señor presidente, a usted también, respetuosamente, como presidente de la Mesa Directiva, y en solidaridad con esta familia, que oficiemos de manera inmediata a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría Distrital de la Mujer para que por lo menos, como el más mínimo derecho y entendiendo que se trata de un ser humano, expidan ya la medida de protección y que no tengamos que lamentar que también la hija de esta mujer sea también víctima de otro feminicidio en Bogotá. Muchas gracias, señor presidente.